Señoras y señores, damas y caballeros, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Un placerazo, como siempre, saludarles su amigo, servidor y colaborador más de Supermercado del Corral, que le saluda Marlon Fernández. Hoy estamos pues en el quinto sorteo de esta super promoción que le tiene Supermercado del Corral, que serían los meses más premiados. Por supuesto, dándole gracias a Dios, al creador del mundo y del universo. Gracias también a nuestra modelo, Johanna Llanes, que nos acompaña hoy, ¿verdad? Evelyn Johanna Llanes, también a nuestra compañera Gina, la encargada de auditoría, que será la encargada también de chequear estos boletitos, pues, para que ustedes puedan ser los felices ganadores. Tráigalos para acá, papá. Bueno, tenemos clientes ahí que están colocando en estos momentos más boletitos, ¿verdad? Lo vamos a regar. Estamos a piscina llena hoy, en el último sorteo de esta promoción, los meses más premiados, ¿verdad? Sería julio, agosto y septiembre, que serían los meses más premiados, que le tiene Supermercado del Corral, sencillamente lo mejor. Muchísimas gracias a nuestros clientes. Gracias por participar en estas fabulosas promociones que le tiene del Corral Supermercados. Muy bien, les cuento. Hoy se sortearán una consola Xbox. Ustedes la pueden ver por ahí en pantalla. Esta consola Xbox es la que se va a continuación hoy, ¿verdad? En este viernes, antesala del fin de semana, nos preparamos porque se viene este sorteo fabuloso que le tiene el Supermercado del Corral. Un bono de 5.000 empiras en compra del supermercado. Oiga bien, un bono de 5.000 empiras en compra del supermercado. Y además, 5 bonos de compras de 1.000 empiras. Todos los fabulosos premios que le tenemos en del Corral Supermercado. Supermercado, sencillamente lo mejor en este viernes 24. Viernes 24 de septiembre, finalizando esta promoción, los meses más premiados, ¿verdad? Del supermercado del Corral. Gracias a los medios de comunicación. Gracias a los amigos que nos ven en Facebook, ¿verdad? A través del periódico Zona Central Digital. También muchísimas gracias a todos, ¿verdad? A nuestros auspiciadores, a toda la gente linda que nos mira por ahí. Gracias. Señoras y señores, vamos a empezar entonces con nuestra modelo a sacar los primeros 5 boletos. Que serían de los 5 bonos de compras de 1.000 empiras. ¿Verdad? La modelo va a sacar boletos de todas partes de la piscina. En estos momentos, vamos a sacar los primeros 5 bonos de compras. Aquí estamos en Supermercado del Corral, Siguatepeque, donde usted encuentra todo para el hogar. Está acá en Supermercado del Corral, en Siguatepeque. Y como hay agua, somos sencillamente lo mejor. Las carnes más frescas, tiernas y jugosas, solamente acá en Supermercado del Corral, sencillamente lo mejor. Así que le invitamos para que usted venga a Siguatepeque y disfrute pues todo lo que tenemos acá en Supermercado del Corral. Gracias a toda la gente linda que nos visita, de Santa Bárbara, de Choluteca, de Tegucigalpa, San Pedro Sula. De todas partes de nuestro bello país, Honduras, le damos pues la bienvenida a Supermercado del Corral. Siga participando, siga comprando porque se vienen pues más promociones. ¿Verdad? Todavía queda mucho por delante en este año 2021. Listo, ya tenemos los primeros 5 boletos. Ya nuestra compañera de auditoría ya tiene en esos momentos pues en sus manos los primeros 5 boletos. Que serían los primeros 5 boletos de 1.000 empiras en compras. Usted los puede canjear. ¿Cuántos tenemos ahí? 5 boletitos. Ok, listo. Muy bien, entonces la modelo en estos momentos se prepara para sacar... Dígame. Ok, listo. Un bono de 5.000 empiras. Se prepara para sacar ese boletito que sería de un bono de 5.000 empiras. Oiga bien, usted que nos ve ahí a través de las pantallas de su celular, usted puede ser un feliz ganador esta tarde de viernes acá en Supermercado del Corral, Siguatepec, que es zona central del país, en lugar de Mujeres Bellas. Ya tenemos el boletito, el bono de 5.000 empiras en compra. Toda una provisión del mes usted la puede canjear, ¿verdad, Jain? Supermercado del Corral, sencillamente lo mejor. Nos vamos con el último entonces. El último boletito que sería de la consola Xbox. Se va la consola Xbox. Ahí la puede ver usted en pantalla también, esa consola Xbox. Se nos va esta tarde, señoras y señores. Damas y caballeros, cliente del Supermercado del Corral, sencillamente lo mejor. El lugar donde usted, pues, obtiene todo lo que necesita para el hogar es Supermercado del Corral, sencillamente lo mejor. ¿Salió premiada? Bueno, le salió propina a la modelo por ahí. Bueno, ahí estamos entonces con el último, el último boleto que sería de la consola Xbox. Bueno, se le salió propina a la modelo, vean ustedes. Bueno, ahí está la propina de la modelo. Hoy salimos premiados, con piscina premiada hoy. Perfecto, tenemos ya los cinco boletos de 1.000 empiras, los bonos de 1.000 empiras. Tenemos el boleto también de 5.000 empiras, el bono de 5.000 empiras y la consola Xbox. Mucha atención, señoras y señores, damas y caballeros, cliente del Supermercado del Corral, a parar bien la orejita, porque en estos momentos vamos con los nombres de los primeros cinco ganadores de los bonos de 1.000 empiras. Mucha atención, aquí tenemos a la primera ganadora, sería Doris Mabel Peralta. Doris Mabel Peralta, primer ganadora de 1.000 empiras, el bono de 1.000 empiras. Usted lo puede canjear con los que quiera, ¿verdad? El Supermercado del Corral, carnes o lo que quiera. Salomón Adalberto Sorto. Salomón Adalberto Sorto también se lleva ese bono de 1.000 empiras de Supermercado del Corral. Vamos a mostrarlo también para allá, aquella cámara que está allá, que sería la cámara de Supermercados del Corral, ¿verdad? Ahí estamos, a través del Facebook de Supermercado del Corral y también a través de el periódico Zona Central Digital. Más ganadores, señoras y señores. Aquí está María Isabel Jiménez Castellano. Felicidades, María Castellanos. María Isabel Castellanos. Ahí está, también se lleva ese bono de 1.000 empiras. Vamos con más, señores. Harold Omar. Harold Omar Molina. Harold Omar Molina también se lleva ese bono de 1.000 empiras. Para que usted lo canjee con los productos de Supermercado del Corral. Ahí estamos. Saludos al profe Javier. Vamos con más. Julián. Julián Funes. Ahí está, Julián Funes. Julián Funes se lleva el quinto bono de 1.000 empiras. Julián Funes. Ahí está. Muchísimas gracias. Los primeros cinco ganadores de 1.000 empiras. Gracias. Felicidades a los primeros cinco ganadores. Y vamos con este otro que sería un bono de 5.000 empiras. A poner mucha atención. Usted puede ser un feliz ganador. Esta tarde vamos a ver. Marvin Aristides Vargas. Marvin Aristides Vargas. Marvin Aristides Vargas es el ganador del bono de 5.000 empiras. Para que usted lo canjee con los productos de Supermercado del Corral. Sencillamente, lo mejor. Muy bien. Ahí está, entonces, el ganador de los 5.000 empiras en productos de Supermercado del Corral. Y ahora, para cerrar con broche de oro, se nos va la consola Xbox. Se nos va en estos momentos la consola Xbox. Aquí está la ganadora. Mucha atención. La ganadora de la consola Xbox sería... Darlene María García Nolasco. Ahí está la ganadora de la consola Xbox. Darlene García Nolasco. Ahí está. Muchas felicidades a Darlene. ¿Verdad? A todos nuestros clientes, a todos los que participan, los que compran y ganan en Supermercado del Corral. Sencillamente, lo mejor. Se viene mucho más para este año 2021. Señoras y señores, de esta forma, nosotros terminamos, finalizamos lo que son los meses más premiados de Supermercado del Corral. Julio, agosto y septiembre. Ahí está nuestra promoción. Llegaron los meses más premiados y así se han ido también. Así que, gracias a nuestra modelo, ¿verdad? Evelyn Johanna Llanes. Gracias también a los medios de comunicación. El periódico Zona Central Digital. A la página de Supermercado del Corral. Muchísimas gracias. Y también a nuestra compañera Gina, que fue la encargada hoy de chequear los boletitos. Será hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite. Feliz viernes, fin de semana. Que la pasen muy bien.